Buenas tardes señores y sigue la linterna prendida aunque Hugo la quiso anular mirá, conozco esa gorra de Hylú Huguito, acá para los la cuadrilla de vialidad estamos trabajando acá y Huguito haciendo el asado acá tenemos 14 personas trabajando y 14 jefes y un operario acá está Alicia acá está Mirta lo peor que lo tienen el operario a boca seca mirá, mirá metí la ficha acá está un corderito un caponcito de acá de la Patagonia a la salmuera me apaga el fuego bueno Huguito mirá que panorama que hilo parió que Argentina que tenemos otra que 40 Eterna no queremos estar libre acá está el otro ok acá hay otras personas en el tomelo asado un sacuchito bueno gracias hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima que